Tatiana Álvarez conocida también como Kourtney Love es una mujer luchadora, y un claro ejemplo de superación, y de luchar por todo aquello que te gusta. Como si de una flor se tratase, la modelo colombiana nació en la ciudad de la eterna primavera, Medellín, Colombia en 1992. Allí se crió y creció hasta poner rumbo a la tierra que hoy es su hogar, México, y donde lleva a cabo la mayoría de sus proyectos a nivel personal y profesional. Además de cómo se deja ver en sus redes sociales, hermosa, sensual, con picardía y mucho carisma, es también una mujer muy sencilla, y con un lado sensible e inspirador que sirve como ejemplo para muchos que la siguen. Una de sus grandes pasiones son los animales, y se siente muy comprometida con el movimiento pro-animalista contra el maltrato y el abandono animal. En un futuro Tatiana asegura que quiere tener su propia fundación para ayudar a todos aquellos animales que así lo requieran. Tan hermosa como sencilla, la modelo colombiana es una mujer de gustos simples. Le gusta viajar, conocer gente nueva, hacer nuevos amigos y aprender de las distintas culturas de los lugares que visita. También ama compartir en familia con sus seres queridos, y asegura que uno de sus planes favoritos es una buena tarde de popcorn y Netflix en casa. Ama crear contenido para sus redes sociales, y sorprender a sus seguidores con cada publicación. Además, uno de sus objetivos es conocer cada rincón de su país, y compartir las vivencias del camino a través de Internet. Tatiana asegura que para conseguir llegar a donde ha llegado, ha tenido que ser una mujer muy disciplinada, y trabajar muy duro en cada objetivo propuesto. Además de afrontar los malos momentos con una buena cara y la mejor disposición de seguir adelante. ¿Su sueño? ¿Ser famosa y reconocida, crees que lo logrará? Nosotros estamos seguros que sí. Síguela en sus redes sociales para que no te pierdas nada de su contenido, y te mantengas al día con sus ocurrencias, y sus maravillosas fotos un poquito altas de temperatura. ¡Gracias!